bienvenido otra vez a mi canal de nuevo el bolímero rapidito rapidito buenos días buenas tardes o buenas noches que depende del sitio y la hora del lugar que me están viendo el vídeo también dos vídeos así que mi gente gracias por suscribirse gracias por darle like gracias por compartir gracias por comentar sin nada más que decir un saludo especial a todos mis seguidores así que de qué se trata hoy fácil y sencillo una receta fácil de hacer es de flan de guanábana así que mi gente ya regresamos con los ingredientes que la vida es una y hay que disfrutar esto va tan exquisito espectacular a mi estilo ustedes pueden modificar la receta como ustedes o prefieran seguimos gente ya me lavan mi mano por 20 segundos pues que vamos a necesitar viene mi gente como no conseguí la culpa fresca de guanábana para conseguir congelar una cuchara de extracto de anilla blanca o negra leche condensada leche condensada leche evaporada para el caramelo una taza de azúcar y 5 huevos ahora regresamos seguimos entonces mira vamos a abrir la conexión que es de guanábana vamos a echarla completa la culpa que no quede nada mi gente dime de qué país ciudad variable están viendo para el próximo vídeo yo darle su saludo así que vamos a echar los 5 huevos con precaución recuerden que usted puede modificar la receta como usted desee o prefiera entonces vamos a echar la leche de evaporada puede ser entera la que usted desee en realidad entonces vamos a echarle la cuchara de extracto de anillo blanco una cucharadita una cuchara mire una cuchara entonces mi gente suscríbase en tener like compartan te invito a que de sus comentarios si le gusta el vídeo no le gusta el vídeo y ahora sí vamos a echar la leche condensada que en sustitución del azúcar así que mi gente vamos a dejar que se oscura completo y ya regresamos entonces tapamos mi gente verificamos que esté bien puesto lo vamos a aprender verdad y lo mezclamos vamos a mezclar verdad y así sucesivamente y así ha quedado durante unos tres minutos licuarlo bien mi gente ahora vamos al otro proceso que es el caramelo entonces vamos a necesitar dos moldes uno para el caramelo y otro en la bandeja de para el baño de maría al horno 350 grados que ya lo aprendí y vamos a aprender la estufa mi gente a fuego mediano para que no se le queme verdad lo puede hacer directamente o lo puedes echarle un poquito de agua para hacerlo caramelo líquido que eso lo que vamos a hacer directamente o un cuarto de agua para el caramelo una taza de azúcar y un cuarto de agua entonces vamos a ponerlo a fuego lento para que no se me vaya quemando verdad y fuego mediano como siempre he dicho vamos a esparcirla hasta que quede en su punto así que mi gente si no se ha suscrito a mi canal suscríbase denle en like compartan de sus comentarios activen la campanita para que youtube le envíe las notificaciones cada vez que yo haga un vídeo y el saludo de esta semana es para yorky un compañero de trabajo que es loco con mis flanes que me dice me ves un flan no me ha traído pero yorky esta es a petición tuya flan de guanábana y el saludo también es para ti es de la república dominicana pero reside aquí en el estado de pennsylvania así que mi gente miren ya se está haciendo entonces yo lo tengo fuego elento para que no se me queme fuego mediano si tiene eso como un 3 un 4 y si en estufa eléctrica es igual o casi lo mismo entonces lo vamos a dejarlo tranquilo y le vamos a echar miren el cuarto de agua para que vaya cogiendo la consistencia ya regresamos ustedes ven que ya se está haciendo que ya está cogiendo color verdad mi gente miren esto va a estar exquisito espectacular a mi estilo no es de ustedes recuerden que usted puede modificar la receta como usted desee así que mi gente gracias de corazón por su apoyo por seguirme ver mis vídeos darle like compartir los comentarios muchas y mil gracias miren cómo está quedando ese caramelo mira no puede haber grumo porque no sirve entonces pero miren cómo está quedando un color hermoso verdad y ya le presentó el caramelo y en este punto es que se apaga verdad para que con el mismo caliente se termina de hacer verdad que si miren caramelo líquido claro como le dije hay dos versiones de caramelo original y caramelo líquido el otro más espeso pero como yo lo quiero un poco aguado verdad y vamos a dejarlo que termine miren cómo ha quedado ese caramelo exquisito espectacular ya regresamos entonces ahora le vamos a echar la mezcla con precaución verdad que sí completito 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 entonces venimos para el otro proceso que en baño de maría entonces ya tengo el baño de maría verdad y y lo vamos a buscar con precaución pero con precaución verdad que sí ahí entonces perdón así dice reguero y ahora va directamente para el horno así que lo vamos a cocinar durante horas y 20 minutos bueno tengo mi horno calentándose y ahí lo vamos a poner así mi gente ya regresamos que la vida es una y hay que disfrutarla entonces mientras se hace verdad durante horas y 20 hora y media y si no pues con exactitud al final del vídeo les digo cuánto tiempo fue también después que termine de hornearse va a estar de 2 a 6 horas o 24 horas si es de el día anterior hasta el otro día en la nevera para que encuadre así que ya los veo al rato seguimos vamos a chequear mi gente vamos a probar si ya está listo verdad con un palito o un cochillo así que mi gente ya regresamos el palito tiene que salir limpio y si sale limpio y es que está diciendo pues le dejamos unos par de minutos más ¿verdad? toco el fondo mira ya está así que lo vamos a apagar lo dejamos enfriar lo dejamos enfriar y lo metemos a la negra entonces lo vamos a dejar durante 24 horas o de 2 a 6 6 horas de 2 a 6 horas o 24 horas o sea preferiblemente en la noche en la nevera de un día para el otro así que los veo al rato mi gente seguimos entonces vamos a ver como quedó mi gente el plan de Guanabara así que vamos allá que la vida es una y vamos a probarlo vamos a chequearlo ya vengo ya vengo mira que textura exquisito espectacular así que ya vamos a voltearlo ya lo vamos a voltear mi gente con precaución ¿verdad? a ver como se ve ¿verdad? suavecito 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 ¿verdad? ¿verdad? a ver como se ve mira ese flan de Guanabara mira como me ha quedado y entonces lo vamos a bautizar ¿verdad? este fue a mi estilo no el de ustedes mira como ha quedado mira como se ve miren 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 ¿verdad? entonces mi gente vamos a mirarlo acá porque la gente lo vea ¿verdad? y vamos a aplicarlo vamos a probarlo un pedacito ¿verdad? a ver si es verdad o no es verdad mira como salió ya tengo el plano ahí perdona que se me volteó pero en realidad mira como ha quedado ese pedazo y un pedazo vamos a probarlo mira la textura como se ve está rico exquisito espectacular pero está a otro nivel wow solamente que ustedes pueden modificar la reserva si le quieren añadir más buena mano o cualquier producto que ustedes se den pero para mí está exquisito espectacular no y ahora que si se votó a cremoso no verdad es que mi gente si no sabes suscrito a mi canal suscríbase de like compartan te invito a que de sus comentarios si les gustó el video o no les gustó el video gracias por todo hasta el próximo video que la vida es una y hay que disfrutarla esto estuvo exquisito espectacular a mi estilo